Hola a todos, yo soy ElGamax y finalmente salió el juego de la masacre de Texas Un juego estilo Dead by Daylight, un multijugador isométrico y un juegazo en toda regla Y esta es mi primera partida, le dimos partida rápida, tocó asesino Y ya saben que esto y más está en twitch.tv slash ElGamax Y ahora si los dejo con mi primera partida Iniciamos Que rico ah No sé si la víctima se puede defender por ejemplo, la verdad no tengo ni idea Oh esto es muy Dead by Daylight gente, esto es muy Dead by Daylight Oh Bueno hubo su censura Hubo su censura Eh, si soy, si soy, soy ese So easy, so easy No veo ni No veo nada No debería desbloquear esto, no Como que un poco mala idea Yo desbloqueé esto Mira, mierda Vale, supongo que suena cuando yo paso Voy a ver si puedo bajar de casualidad un poquito los gráficos Ustedes que está todo en ultra Déjamelo en medio por favor, déjamelo en medio Sé que se va a demorar pero pucha En ultra se lagueó un poquito Tampoco tengo una compu tan buena O sea, lo corre pero mejor vayamos con Con media, no vayamos a arriesgar Vamos a cerrar la puerta La puedo bloquear Vale, perfecto La bloqueé Genial Vale, esto hace bulla Me gusta, me gusta Vale, recogemos sangre Vale, genial Se ha despertado el abuelo Hay una víctima por ahí Por las gallinas Joden Vale, tengo sangre Que se la puedo dar al abuelo Que está acá No sé si la debería dar ya No, vale, todavía no lo podemos alimentar No sé cómo son mis habilidades La verdad No tengo ni idea Uy, esta puerta Esta puerta Vale, no Lleva en la sala Uy, el sótano Vale, acá puedo recoger más sangre He escuchado a alguien Escuchó a alguien además de Leatherface Eh, tú La pucha Foder Ah, ya Ambos somos asesinos Qué pendejo Ha quedado bien a lo pendejo Hemos quedado bien idiotas Vale Ha habido gente acá en el segundo piso Pero estoy tratando de aprender un poco Un poco sobre la casa Por cierto, ustedes lo ven mucho más claro que yo, va Vale, perfecto Puedo buscar gente que se esté escondiendo Me puedo agachar A ver Voy a probar la habilidad, vale Ah, vale Eso es una trampa Vale Asombroso Eh, voy a bajar Y la voy a dejar ¿Quién abrió la...? ¿Quién hacía el...? ¿Quién ha abierto la puerta? Creo que es un poquito estúpido haber abierto la puerta Que está esperando afuera Él es de la familia también Bueno, puedo poner más trampas, parece Voy a cerrar la puerta y la voy a bloquear Porque creo que es un poquito estúpido tener la puerta abierta O sea, no le veo de sentido Al abuelo todavía no lo puedo alimentar Y puedo poner más trampas ¿Qué mierda hacer? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No Vale, le hizo bien, ¿ah? Voy a dejar una trampa aquí Tengo otra habilidad Que todavía no he probado Pero es que seguro se metió Cuando dejó la puerta abierta a este huevón Puedes estar por acá El problema es que yo se lo voto bien, bien oscuro, ah Hola, Leatherface, hola Hola Hola, Leatherface You are very guapo Me puedo poner una trampa Aquí en las escaleras también Y voy a subir un poquito la iluminación Porque sí les juro que no veo nada Oye Tú eres gilipollas, ¿no? Le voy a subir la iluminación, gente Porque no veo para dónde se van Vale, ahora sí veo Que no veía nada Seguro que ha subido, ¿ah? ¿Qué se me ha habilitado? Ah, aparece el cuchillo Ah, amigo ¿Puedo hacer esto? Ahí tengo más sangre Esta puerta está bloqueada No sé si ellos la pueden bloquear Así que pasa, piola ¡Abuelo, no! ¡Abuelo, no! Vale, no sé si puedo ir ahí Ah, vale Solo la de las seis puede salir Vale, vale, vale Yo voy por el abuelo Voy a cerrar la puerta Ahí no la puedo bloquear Coño Vale, ¿dónde está el abuelo? Coño, es que me pide Ah, vale, el abuelo está acá Supuestamente Dice que no la puedo alimentar No sé por qué Voy a establecer la trampa A ver, es que las trampas Muy visibles Podría poner la trampa acá Te voy a parecer muy tonta Pero tú te giras Y no la ves Vale Vale He escuchado bien acá Nadie Vale Voy a poner una trampa acá Por si alguien se quiere bajar Ah, vale, no puedo Voy a seguir recogiendo la sangre Voy a buscar a ver si hay alguien abajo ¿Yo puedo cerrar la puerta? Y creo que la puedo bloquear, ¿no? Vale, no Pero esa puerta hace ruido Me conviene tenerla cerrada Vale, ahora si está por aquí Y aquí hay otra puerta del sota, ¿no? De hecho, quiero comprobar Si agachado la puedo evitar Porque no sé cómo puedo agacharme Esta está bloqueada Mi amigo Leerface, ¿qué haces? Vale, ya lo puedo alimentar Y ahora tendría que ir por la sangre Que me he dejado Uy, mira Ahí hay otra zona En la que podrían estar Mi abuelo tiene hambre La puta Ahorita voy No creo que te hayas escondido acá, ¿no? Ni idea Vale, parece que hay gente abajo Aunque puede hacer el propio Leerface Voy a ir caminando un poco Para recargar un poco de estamina Pero voy a por lo del abuelo Esta puerta sí la voy a cerrar Y me gustaría Vale, la puedo bloquear Genial No tengo sangre No me jodas Joder, ¿dónde había sangre? Te vi Te vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a cerrar las puertas Vamos a concentrarnos En que no tenga para dónde ir O sea, que tenga las puertas cerradas Y ya vamos a cerrar esta puerta también Justo venía acá Por algo de sangre No sé cómo puedo llegar hasta allá La puta madre Se escapó uno, tío No lo puedo creer Escucho bien por aquí En la tierra Pero no lo veo Y no le puedo dar sangre al abuelo No parece haber nadie Joder No lo han complicado Es que se ha ido Justo uno de los asesinos Vale, bloqueo No parece haber nada No Nada No sé dónde puede estar el resto Aparte que se nos escapan Vale, acá hay sangre Perfecto para podérsela dar Y ahora Está el problema En que no sé dónde está El abuelito Concha Mierda Mierda No, se escapan Vale, yo ya estoy Y ya no puedo ir Vale, perfecto La mato Qué capo que es mi leatherface Ya solo queda uno Pero mientras tanto Le voy a dar sangre al abuelo Bueno, fue por mi trampa Ahora sí Miren qué trampa ha caído también Entra Bloqueamos Y le doy la sangrecita al abuelo Ah, vale Se le va a dar yo Pero bueno Buena de mi líder Se desconectó Ganamos, creo Si solo queda una víctima Sí, se han desconectado dos Supongo que el que ha escapado Y el que ha muerto ¿No? ¿Te imaginas que está acá? Sería una pendejada ¿No? Pero no, no está Vale, solo queda El último superviviente Que falta saber dónde está No tengo ni idea Dónde puede estar Ahí te quedas Ahí te quedas Que no cierran las puertas El leather ¿Ves? Podemos escuchar cuando las abren ¿No? Y mi seja la puerta Está abierta A ver, esta ya la rompieron Tengo entendido que por acá Pueden irse también Si quisieran Claro La leather Joder ¿Dónde está mi leather Cuando lo necesito? Mira, acá hay sangre Un poquito de sangre Pero sigo sin tener Ni idea Dónde pueden estar Vamos a bajar A ver si de casualidad Lo encontramos Vale, por ahí una puerta Está bloqueada No creo que la hayan Bloqueado a ellos Nada, no creo Me parecería medio raro Que ni bulla hacen, tío De verdad Podrían estar En el segundo piso Porque es que ahora No tengo ni idea Dónde puede estar Ni siquiera sé Que hace mi habilidad Con todo respeto Si solo queda El de play No parece estar acá Vamos a ver Que se haya escondido Es grande La casa Como he visto Hay muchas zonas Que ni siquiera Hemos Puta madre Tengo que bajar Y ahora la pregunta Es por dónde se baja No tengo ni idea De por dónde se baja Y tengo que bajar Pobrecito El E El E Está 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 Traijardeando la partida Sin saber qué hacer Vale, perfecto La escalera No sé si le puedo dar Sangre al abuelo Joder, justo ahora Tengo que recargar Vale, vale, vale Ah, no es esto Es el Erf Haciendo bulla Ah, vale, vale Era acá donde estábamos Entiendo Era aquí donde estábamos Y le he abierto la puerta No sé qué hace mi habilidad La verdad A no ser que sea Como Como lo de Las of Us Que bueno Supongo que puede ser eso O sea Está jugando bien El pato Al menos para no ser descubierto Puedo recoger sangre Creo que la tengo que llenar Por completo Para que sea útil Carajo La cagué Pobrecito Mi letter Se debe estar confundiendo Por todos los sonidos Que hago Vale A ver si la puedo alimentar Vale Me he quedado sin nada Pero es nivel 3 Bailer está ahí Ahí viene mi letter Pase, pase mi letter Usted es el dueño De esta casa Le vuelvo a bloquear La puerta Pero no tengo ni idea Donde está Que feo Esto de De no ser Oye Acá está Ay me canse Deja Yo también quiero Yo también quería Le he dado dos golpes Mi letter Pero bueno Ganamos Bueno Casi ganamos Se escapó uno Se escapó uno Pero nos matamos a tres No creo que haya sido tan mal Nos matamos a tres Ya no No es poca cosa Que valgan mis golpes Gente Que valgan mis golpes Que valgan mis golpes Gente Que valgan mis golpes No coleccionable Puntuación No ha sido mala Puntuación No he matado a nadie Pero ha sido buena Puntuación 2200 A ver El F Yo no digo más Yo no digo más No he matado a nadie No he matado a nadie No he matado a nadie